Hola mis curiosos sean todos bienvenidos a un nuevo video Aunque los ataques directos de animales hacia humanos no suelen darse con frecuencia En realidad es a la inversa En las últimas décadas se han registrado verdaderas masacres que merecen ser mencionadas Y si no me crees, ahora he preparado un video para ti con 10 historias sobre animales asesinos Que acabaron con la vida de cientos de personas Desde un león que se comió a más de 400 personas en una región de Nepal cerca de los Himalayas Hasta la historia de un cocodrilo gigantesco que se ha comido a 300 víctimas en África Y nunca han logrado atraparlo Así que se escucha fuerte este video ¿verdad? Lo que si te quiero dejar claro es que estas historias no las comparto contigo para que sientas odio o pavor hacia estos animales En realidad es todo lo contrario porque vas a descubrir que muchos de estos casos Fueron causados por los mismos humanos y no por los animales Así que dicho esto para quedar claro, pasemos a la pregunta de este video ¿Te acuerdas que en mi video pasado te hablé sobre una copa que supuestamente tiene poderes sobrenaturales? Se dice que el mismísimo Jesucristo bebió de ella Y que desde entonces cientos de personas la han buscado hacer cansancio pero nunca han logrado encontrarla ¿Será que te acuerdas del nombre de esa copa por casualidad? Para hacerlo divertido acá te voy a dejar estas 4 opciones Elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento Porque al final del video yo te voy a decir el nombre de esa copa poderosa Y vamos a ver si acertaste ¿Te parece? Ahora sí Ponte cómodo Y que lo disfrutes compañero Soy el Curioso Ben ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Los devorahombres de Sabo Los devorahombres de Sabo fueron dos leones sin melena que desarrollaron apetito por la carne humana Y que en solo pocos meses se comieron a 135 personas en el año 1898 Así que tenían hambre esos animales ¿verdad? Tengo hambre Vení Deja de molarme la pierna No es divertido La historia cuenta que durante las labores de construcción de un puente ferroviario sobre el río Sabo en Kenia Los dos leones se dieron un festín de carne humana Atacando a los trabajadores que dormían en las cercanías de la zona de construcción En los 10 meses que duró esta carnicería humana Porque no tiene otro nombre Entre marzo y diciembre de aquel año Los trabajadores intentaron capturar a los leones en un sinfín de ocasiones Pero fue casi imposible detener su apetito Porque atacaban a diferentes horas de la noche mientras todos estaban dormidos Afortunadamente, cuando la cifra de muertes ya había llegado a 135 El coronel John Patterson Que era la persona que lideraba este grupo de trabajadores Logró matar a los dos leones con varios disparos Acabando así con la pesadilla de una vez por todas En la actualidad Los cuerpos y secados de los devorahombres de Sabo Se exhiben en el Museo Field de Historia Natural ubicado en la ciudad de Chicago Y les han colocado una placa En donde se les recuerda como la pareja de leones más temidas de toda la historia El oso asesino de Sankevetsu En noviembre del año 1915 En la región de Sankevetsu en Japón Un oso gigantesco de casi 3 metros de alto Se comió a 7 personas en un lapso de 48 horas Hasta que finalmente un cazador experto logró matarlo Los informes de este horrible ataque cuentan que el oso acababa de despertarle su periodo de hibernación Cuando un granjero local lo vio Y le disparó porque lo consideró como una amenaza para los caballos que tenía en su establo Aunque el objetivo de este granjero era matar al oso Lo que consiguió fue exactamente lo contrario Porque a los pocos días El oso regresó al pueblo para atacar y comerse a tantas personas como pudiera En total Fueron 7 en solo 48 horas ¿Puedes creer eso? Al verlo grave de esta situación Las autoridades de Sankevetsu pidieron ayuda de un cazador de osos muy reconocido Llamado Heikichi Yamamoto Y fue con la ayuda de este hombre y con el apoyo de un buen grupo de personas bien armadas Que el 14 de diciembre del año 1915 El oso de Sankevetsu fue acorralado y abatido con dos disparos mortales Uno en la cabeza y el otro en el corazón Si por casualidad vas de visitar Rokusensawa, que fue el pueblo en donde el ataque del oso tuvo lugar Podrás ver un santuario y una estatua dedicada a este animal Donde se le recuerda como el peor ataque de un oso hacia humanos en toda la historia de Japón Y como uno de los animales más temidos que hayan existido El leopardo de Panar A principios del siglo XX, un leopardo macho al que ahora se le conoce como el leopardo de Panar Se convirtió en uno de los animales más temidos de toda la historia Luego de comerse a 400 personas en solo unos meses ¿Te imaginas eso? La historia cuenta que ese devorahombre se aparecía de sorpresa en los caminos solitarios De una región de la India llamada Panar Sus ataques estaban tan cargados de violencia y rapidez Que el porcentaje de efectividad de sus embestidas fue del 100% Ninguna de sus víctimas logró escapar con vida En todo el tiempo que duró esta matanza Decenas de personas intentaron capturarlo para matarlo Pero fue casi imposible dar con él Porque se escondía muy bien y porque nunca atacaba dos veces en el mismo sitio Eso también te da una idea de lo inteligente que era ese leopardo Y que no es casualidad que haya devorado a 400 personas en tan poco tiempo La parte curiosa de esa historia es que su apetito por la carne humana Comenzó cuando era solo un cachorro Al parecer, cuando aún tenía solo unos meses de edad Un cazador lo hirió de gravedad hasta dejarlo casi moribundo Eso alimentó su odio hacia los humanos Hasta el punto de atacar y comer personas cada vez que tenía hambre Por fortuna para los habitantes de Panar En el año 1910 Un experto cazador llamado Jim Corbett logró matarlo Dándole un par de disparos directo en la cabeza Que acabaron con toda esta pesadilla Desde entonces El leopardo de Panar es considerado como uno de los animales más temidos de toda la historia Por ser uno de los devorahombres que más vidas humanas se ha cobrado 400 inocentes en solo unos pocos meses El tiburón blanco de Jersey Shore Entre el primero y el 12 de julio del año 1916 Un tiburón blanco sembró el miedo en las costas de Jersey en Estados Unidos Luego de atacar y comerse a cuatro personas Entre ellas, un niño de solo 12 años de edad Los ataques comenzaron el primero de julio en la bahía de Beach Heaven En esa ocasión, un chico de nombre Charles Vanson nadaba cerca de la costa Cuando fue atacado por el tiburón blanco de forma violenta Aunque un grupo de personas intentaron auxiliarlo El chico murió desangrado a los pocos minutos porque las heridas eran muy profundas Solo cinco días después, otro hombre fue atacado de la misma manera Y el 12 de julio fue el turno de otras dos víctimas Entre ellas, el niño de 12 años que te comento En total, se supone que fueron cuatro víctimas mortales en menos de 15 días Y aunque esa cifra te suene a poco si lo comparamos con los tres casos que te acabo de mencionar Este caso también es macabro por tratarse de un comportamiento nunca antes visto en esta especie Afortunadamente, el tiburón fue capturado a los pocos días por un pescador En su estómago le encontraron nada menos que 15 libras de carne y restos humanos de sus víctimas recientes Por el número de víctimas y de muertes en menos de dos semanas El tiburón blanco de Jersey Shore ha sido responsable de uno de los episodios más temidos en la historia de los Estados Unidos La tigresa de Champaguate Esta tigresa se encuentra en la lista de los animales más temidos de toda la historia Por haberse comido a 436 personas a lo largo de su vida La macabra historia de esta tigresa nos remonta al siglo XIX en una región de Nepal cerca de los Himalayas Fue aquí donde la tigresa de Champaguate se dio una comilona de carne humana Atacando a las personas que cruzaban ciertos caminos solitarios a plena luz del día Los ataques de la tigresa llenaron de tanto miedo a las personas Que por un largo tiempo nadie se atrevía a salir de sus casas a menos que fuera estrictamente necesario Cuando el número de víctimas ya se contaba por decenas Los lugareños incluso decidieron pedir ayuda al ejército nepalés Pero ni siquiera ellos lograron capturarla Menciono esto para que te des una idea de lo difícil que fue atraparla y de la inteligencia que tenía esta tigresa Pero como todas estas historias de animales devora hombres Un cazador entró en escena para acabar con la pesadilla de una vez por todas En este caso fue el famoso cazador Jim Corbett que logró matarla en el año 1907 ¿Sabías que la tigresa de Champaguate aparece en el libro de los récords Guinness Como el tigre responsable del mayor número de muertes humanas en toda la historia? Con eso te das una idea del por qué la tigresa de Champaguate es uno de los animales más temidos que se hayan conocido La bestia de Gévaudan Ese es el nombre que se le dio a una bestia desconocida que se comió más de 100 personas en la provincia de Gévaudan en Francia La historia cuenta que a mediados del siglo XVIII una bestia muy rara que parecía un lobo Atacó a 210 personas de las cuales 113 se terminaron devoradas Todo eso en un lapso de 4 años Iniciando en 1764 y terminando en 1767 Cuando un cazador logró darle muerte finalmente Para que te des una idea de la magnitud de sus ataques y de lo famosa que se volvió en toda Francia Se dice que incluso el rey de Francia envió a cazadores profesionales para atraparla Pero fue muy complicado porque era muy astuta De no haber sido por el cazador que la mató en el año 1767 Que por cierto se llamaba John Costell Quién sabe a cuántas personas más hubiera comido este animal Pero la parte curiosa de esta historia es que nunca ha quedado claro de qué clase de animal oeste se trataba Solo dicen que se parecía a un lobo Pero en pinturas de la época se le representa como un animal muy grande y desproporcionado con un aspecto muy tétrico ¿Ya lo viste? Esto ha llevado a un sinfín de especulaciones sobre su origen real Que si era un hombre lobo real, que si era un críptido desconocido, que si era Benny ¡Qué estupidez! Olvídalo, veníse bromeando El punto es que, sin importar qué rayos fuese esa cosa Por el número de víctimas y por lo difícil que fue atraparla La bestia de Gheba Udán ha sido uno de los animales más temidos de todos los tiempos La masacre en Birmania La noche del 19 de febrero de 1945 Una de las peores matanzas de animales hacia humanos Tuvo lugar en una pequeña isla ubicada frente a las costas de Birmania La historia cuenta que esta isla estaba ocupada por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial Pero como se trataba de una isla con una ubicación estratégica El ejército británico también quiso tomarlo Como los británicos eran más fuertes y superaban el número de los japoneses Los nipones no tuvieron de otra que retroceder Hasta llegar a una zona de la isla llena de pantanos Donde habían decenas de cocodrilos de agua salada Al parecer los japoneses no sabían nada de la presencia de esos cocodrilos Porque la noche del 19 de febrero de 1945 De los mil soldados japoneses que conformaban el grupo Solo sobrevivieron 20 Adivinaste Todos los demás fueron devorados por los cocodrilos de los pantanos Este evento tan sangriento también está registrado en el libro de los récord Guinness Como el mayor desastre de toda la historia causado por animales Que miedo ¿verdad? Gustaf Gustaf es el nombre de un macho de la especie Crocodilos Nilóticos O Cocodrilo del Nilo Que se ha ganado la fama mundial por haberse comido a más de 300 personas en los últimos años en África Aunque ese de la foto no es Gustaf No te voy a mentir Sino que es un cocodrilo que atraparon en Zimbabue hace unos meses Te sirve para darte una idea del tamaño de Gustaf Y del por qué le tienen tanto miedo A diferencia de los demás animales que viste en ese video Gustaf es el único que sigue con vida Y en Burundi lo consideran como toda una leyenda La historia cuenta que en las orillas del lago Tanganyika y el río Russisi Los nativos de la zona han observado al enorme cocodrilo de 6 o 7 metros de largo Merodeando el territorio desde hace años En todo ese tiempo Muchos cazadores han intentado matarlo o capturarlo Pero ha sido inútil Su piel es testigo fiel de sus intentos por atraparlo Porque la tiene llena de cicatrices de balas y cuchillos Aunque se calcula que ya tiene 70 años de edad Si no es que más Y ya no es tan rápido como en su juventud Lo que sí tiene es mucha astucia Porque rara vez aparece Y cuando lo hace Calcula fríamente todos sus movimientos El último reporte de Gustaf se remonta a junio del 2015 Desde entonces no lo han visto Pero es probable que siga con vida Por las marcas que se han encontrado recientemente Cerca de la zona donde acostumbra estar Así que por haberse comido a 300 personas Aunque algunos dicen que la cifra es mucho mayor a esa Y por ser un cocodrilo muy astuto Gustaf es uno de los animales más perturbamadres de toda la historia El leopardo de las provincias centrales Con ese nombre se le recuerda a un leopardo devora hombres Que en el transcurso de un par de años Mató a más de 150 personas en las provincias centrales de la India A inicios del siglo XX Los informes indican que el apetito de ese leopardo Y su sed por sangre humana Era tan grande que atacaba y devoraba a personas Cada dos o tres días de promedio Capturarlo fue especialmente complicado Porque sus ataques eran a diferentes horas Y en sitios donde nunca había atacado antes A medida que la cifra de muertos iba creciendo Los pobladores de las provincias centrales de la India Incluso ni salían de sus casas por miedo a ser atacados ¿Cosa sería verdad? Por fortuna para ellos Un día el leopardo se descuidó Porque se estaba comiendo las cabras de un agricultor Ese descuido le costó la vida Porque le dio tiempo al agricultor Para darle varios disparos hasta matarlo Así que por haberse cobrado la vida de 150 personas En un lapso de pocos meses El leopardo de las provincias centrales de la India Ha sido uno de los animales más temidos que se conoce La manada de Ñombe La manada de Ñombe Es el nombre que se le dio a una manada entera de leones Que se comió a más de 1500 personas En cuestión de pocos meses Todo eso sucedió en el año 1932 En el país de Tanzania Específicamente en las cercanías de la aldea de Ñombe El caso de la manada es bastante interesante y perturbador Porque es la única vez en la historia Que una manada de leones Ha dejado de cazar otros animales Para enfocarse en comer exclusivamente humanos Y lo peor de todo es que nunca se supo la razón exacta De ese comportamiento tan perturba Madres La teoría de los lugareños dice que los leones Estaban siendo controlados por un médico brujo Llamado Matamula Manguera Según decían ellos Este supuesto brujo había enviado a los leones Como venganza contra la gente de esta aldea Pero como ya te imaginas Eso nunca pudo ser comprobado Aunque no suena tan descabellado Lo importante aquí es que este suceso Marcó tanto la vida a las personas de la aldea de Ñombe Que incluso en la actualidad No se atreven a mencionar el asunto Porque existe la creencia De que los leones podrían volver si se habla de ellos Afortunadamente Los leones nunca volvieron a atacar a estas personas Cuando un famoso cazador mató a 15 miembros de la manada Eso le dio fin a uno de los eventos más trágicos entre animales y humanos de toda África Y del mundo entero Hoy en día La manada de leones de Ñombe Es considerada como la manada más temida de todos los tiempos Y eso es todo por hoy Así que estuvo súper interesante este video ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí Deberías dejar un pulgar arriba en este momento Porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste O si te pareció muy aburrido Así que si quieres ver otro video sobre animales y datos similares a este Ya sabes qué hacer La respuesta del acertijo por cierto Es la opción B El Santo Grial es el nombre con el que se conoce a esta copa Con supuestos poderes sobrenaturales Que ha sido buscada por decenas de personas Pero que nunca han podido encontrarla Aunque eso te suene como algo de loco A lo largo de la historia han existido objetos poderosos Como el Santo Grial que probablemente no conocías Si quieres ver un video con 10 de los objetos más poderosos Que se hayan mencionado en la historia Te voy a dejar un enlace acá arriba Para que vayas directo al video en el que hablé sobre este tema Y como siempre te digo al final Antes de que te vayas No olvides compartir este video con todos tus amigos Para que la familia de curiosos siga creciendo Y sígueme en redes sociales Para que aprendas nuevas curiosidades todos los días Ahora mira otro de mis tops Dando click a una de esas bonitas ventanitas Que veas en tu pantalla ahorita Y que el show continúe Te veo en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!